Amigos y amigas, ya lo estoy viendo a Ronnie Arias, en vivo en el Cabify, no va en moto, va muy tranquilo, es un móvil muy relajado y ya está en su Cabify yendo, me gusta, de la ciudad, buenos días Ronnie. Muy buenos días perros, aquí Ronnie Arias, desde Avenida Santa Fe y Salguero. Está bien que se reporte, te acaba de presentar a ti como Ronnie Arias. No, 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 lo acabo de escuchar, pero esto es como CNN, chicos. ¿Viste cuando dice Soy Soraya Carajo desde la Ciudad de México? Para CNN. Pero mirá la luz que tiene Ronnie, parece que está en un croma atrás, parece que es un croma también. Está caldado, está caldado. Es como en las películas viejas que te ponían una película de Ford. Exacto, como Audrey Hedman, como Vacaciones en Roma. Ronnie se ilumina con su lucido. Igual es increíble un saludo al chofer de Cabify, por supuesto, pero es increíble. Le mandamos un saludo al chofer de Cabify, Cabify, que ¿cómo se llama? Edward. Edward, ¿de dónde sos, Edward? Fanático de Crepúsculo. De Venezuela. Ronnie, Ronnie, pedile el segundo nombre también. Tu segundo nombre, Edward. José. Edward José. ¿Cuánto hace que estás en Argentina? Cuatro años ya. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. ¿Te gusta vivir acá? No me gusta el frío, pero el resto es muy lindo. Bueno, Edward, ¿tienes novia argentina? ¿Te trajiste una venezolana? No, venezolana. O sea, se vino toda la familia. Señor. ¿Cuántos son? Somos cuatro. ¿Dónde están viviendo? San Isidro. Ah, pobre de la hija. Muy bien. Se ríe el hijo de puta. Y está todo tatuado. ¿Cómo el hijo de puta? Es un moreno todo tatuado. Mirá, Ronnie, que no te conoce, eh. No, vos me conoces, a mí sí. Tratalo bien. No, no, no. ¿Cómo sí? Porque no, la tele argentina no la veo, viste. ¿Qué mirás? Canal Sur. No, canal de americano por decirlo así contale que sos una estrella muy importante de OnlyFans contale que sos José Mari Murali sos una estrella muy importante de acá de OnlyFans yo hago desnudos cuidados ahí está o sea vos podrías hacer desnudos cuidados no, no no quiere mirar para atrás no quiere que lo cuiden te quiere mirar a los ojos Ronnie ¿qué pasa con Matt Damon? Ronnie estamos tratando de llegar al kiosco de diarios donde Matt Damon compró Clarice Nación Página 12 y el porteño ¿de verdad? upa 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 esto es real no, pero hay que decir algo tiene que envolver comida por eso necesitas tanto diario para poner los huevos claro Ronnie tremendo bolsillo tenés en la manga impresionante el bolsillo que tenés es un lujo esto ¿verdad? Made in Italia bueno claro me imagino con etiqueta el glamour el glamour en instantes hablamos con vos chau chicos hasta luego que lindo cuando la ves y tenés la excusa perfecta para pagar el viaje completo con tus puntos BBVA excursiones vuelos hoteles inclusive tasas de impuestos acumula puntos con toda tu tarjeta de crédito del BBVA canquealos y disfruta en instantes carta a Panini con Ike el Hermoso tanda y ya hablemos somos Urbana Play 104.3